Final D, B-Final, stop, stop. Unai Fernández, Julen Colmenero. Martín Díaz, Roles Lagos, Julen Colmenero de la Chan, primera posición, Unai Fernández de Arganda, segundo, en esta final B. Última vuelta, Laslav, Martín Díaz, Roles Lagos, first position. Julen Colmenero, Martín Díaz, Martín Díaz, Julen Colmenero, encabeza de esta final B. ¡Fuerte aplauso para los tres corredores de esta finalísima B! ¡Fuerte aplauso para los tres corredores de esta final! ¡Estamos ante la gran final del 500! Rafa Silvia, Lumias Pandei, Joel Álvarez, Joel Álvarez, el del Lovárez desde el principio rompiendo la carrera, dándole velocidad al grupo, dándole velocidad a la carrera. Siguen los corredores indios del Simón Rana, Joel Álvarez, el del Lovárez primero. Última vuelta, Lumias Pandei, God Van Dines, Dines, Pandei Álvarez. Pandei primero, Rafa Silvia, Pandei, Lumias Pandei, Flavildia, first position. Lumias Pandei, second position, God Van Dines. Pandei primero. ¡Gracias! ¡Gracias!